Aquí estamos, buenas noches, este es Surma Bulgos y quiero enseñarles lo que hice con una cajita de azúcar de bellezas con reciclaje. Hice una guaguita, una guaguita con una caja de azúcar y tapitas de galón de leche. Y le puse sticker, de los ninjas, pero, por detrás también. Aquí hay un sticker, la pinté de azul, y maleta en gol. Este es un buen ejemplo de un juego que usa más stickers también. Voy a poner aquí. Ok. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, pues, les voy a enseñar esto de una vez. Todavía no las he hecho, las voy a hacer ahora. Pero estoy haciendo canastas. Las canastas que yo hago con el galón de leche, ¿verdad? Mira. Mira. ¿Ve que tengo la mano pintada? Pues mira. Me falta ponerle los stickers. Y ya. Y empaquetarlas con dulces. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Y que tengan muy buena tarde. Vale.